Hola, soy Mónica Sancio, Cero Excusas, es mi león y espero que el tuyo también cuando se trata de ejercicio, nutrición y actitud. En este canal tienes que suscribirte para recibir los videos gratis y en todo momento vas a estar al día en nutrición práctica, qué comer, qué tomar, qué puedes, digamos, añadir a tu vida que no tengas ya y cada vez más vas a ser saludable y vas a estar maravillosamente energizado, sí, de eso se trata, mucho de energía, de actitud, vamos a hablar de la parte emocional, espiritual, cómo elevar tus emociones, tu espíritu para estar vibrando bien alto siempre, vamos a hablar de mercadeo por internet, cómo poner tu personalidad, tus talentos, tus destrezas que solo tú tienes al servicio del mundo porque de eso se trata, de ayudar a la gente, de empoderar a la gente y por supuesto en entrenamientos porque siempre me has visto haciendo ejercicios de todo tipo, desde resistivos, de estiramientos, cardio, hay de todo para cualquier nivel, así que cero excusas para no suscribirte, dale click donde tú sabes que tienes que darle click, nos vemos en monicasancio.com y qué más te puedo decir, bueno te quiero mucho, ok, y nos vemos en ya sabes dónde, ok, aquí en el canal, suscríbete, chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!